En este video te voy a enseñar cómo quitar el en línea en WhatsApp. Para poder hacer esto, primero deberás asegurarte de que WhatsApp esté actualizado. Dirígete a tu tienda de aplicaciones, busca WhatsApp, y allí verás si necesitas actualizarlo o no. Una vez que hayas hecho todo esto, abrimos la aplicación de WhatsApp. Luego de haber ingresado, deberás buscar los tres puntos que se encuentran arriba a la derecha. Presionamos allí. Ahora, ingresamos a donde dice Ajustes. Una vez en esta pantalla, deberemos buscar la opción Privacidad. Ingresamos allí. Ahora, ingresaremos a donde dice Hora de última vez y en línea. Aquí es muy importante que primero selecciones quién puede ver tu hora de última vez. Esto definirá lo que pasará luego con el en línea. Puedes elegir que lo vean todos, que lo vean solamente tus contactos, que lo vean tus contactos excepto algunos, o que no lo vea nadie. Seleccionamos Nadie, y abajo veremos que dice quién puede ver cuándo estoy en línea. Aquí puedes seleccionar que lo vean todos, o puedes seleccionar que sea igual a la hora de última vez. Esto quiere decir que esta opción replicará a la de arriba. Por ejemplo, en este caso, nadie puede ver mi hora de última vez, y tampoco podrán ver mi en línea. Ahora volvemos atrás. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.